Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy es que viene un bombazo. Ya se sabe cuál es la opción número uno de Chivas, cuál es el delantero que quiere Chivas y se van a ir de cabeza. Se trata de Henry Martín. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? De que nuevamente un futbolista de la América pueda venir directo a Chivas y en mal momento. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Platicaremos de este tema. Hablaremos también de Javier Eduardo Lachofis López, este futbolista que le sale una novia más. Los Bravos de Juárez se apuntan para ir por el jugador. En fin, varios temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, absolutamente todo. Y es que OneFootball tiene la mejor información del equipo de las Chivas. Lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación en el link que les dejo en comentario fijo y descripción para tener todo lo que viene en OneFootball. Noticias, goles, resultados. Es totalmente gratis. Lo encuentran para iOS y para Android. Y cada que descargan OneFootball, apoyan también a mi canal. Así es que no lo piensen más. Link abajo en la descripción para que descarguen OneFootball. Sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues este día me entero de que Henry Martín está en la órbita del equipo de las Chivas. Ni más ni menos que este jugador que está con las Águilas del América, que atraviesa momentos bajos. Eso habrá que mencionarlo también. Y que, pues, a Ricardo Peláez le gusta. No podemos dejar de lado que el director deportivo de las Chivas, en algún momento, no recuerdo a quién le dio esa entrevista, pero le preguntaron que qué jugadores del América le gustaría fichar. Y él había dicho Sebastián Córdoba y Henry Martín. De hecho, si nos acordamos, por Córdoba ya negoció. El asunto es que Uriel Antuna tumbó la negociación porque él no estaba dispuesto a bajarse el sueldo. Y ahora con esto, pues estarían yendo por Henry Martín. A ver, vamos a revisar un poco, si les parece, de los números de este jugador. De acuerdo a lo que dice la página oficial de la Liga MX. Ya participó en el enfrentamiento contra el Atlas. 15 minutos tuvo de actividad en ese partido. Y nos bajamos un poco más acá. El torneo pasado fue muy malo para Henry Martín. Tuvo 16 partidos disputados, 8 como titular y solamente marcó 3 goles. En la apertura 2021 también fue terrible para Henry Martín. 12 partidos, 8 como titular, solamente 2 goles. La verdad es que han sido torneos tristes. Los dos guardianes ahí le fue un poco mejor. 7 y 7, marcó un total de 14 en un año. Que bueno, sería una gran suma para Chivas. Pero la realidad es que Henry viene de 2 torneos donde solamente ha acumulado 5 anotaciones. Datos muy, muy reveladores. Tiene un problema familiar de su hermano Freddy Martín. Lo recordarán que está en prisión por un tema ahí de abuso que tuvo. Y pues nada, el asunto es ese. Habrá que ver si se concreta. Es una de las opciones para Chivas. El hecho de que pudiera venir Henry Martín. Y no sé a ustedes qué les parece. Lo más importante es ustedes qué piensan. O sea, lo ven como solución. Les gustaría como refuerzo para Chivas. El último antecedente fue muy malo. El de Oribe Peralta. Ahora hay una diferencia muy grande. Henry Martín tiene 29 años. Todavía te da. Oribe Peralta ya llegó a retirarse al equipo de las Chivas. Pero bueno, seguramente generará bastante polémica este tema. La cuestión de Henry Martín. Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda con esta situación. ¿Quién lo iba a decir? El interés de las Chivas por Henry Martín. Mientras tanto, Javier Eduardo Lachófis López hoy ya se dio a conocer de forma oficial. Algo que ya les había comentado. Que el equipo de San José no iba a ser válida ninguna opción de compra por Lachófis. Y entonces el futbolista tendrá que regresar a Chivas. Y de hecho, el comunicado de San José generó muchísima, muchísima, muchísima confusión. Porque decía, regresa a Chivas. Pero regresa a Chivas porque Chivas es el dueño de sus derechos. No porque va a jugar en el equipo. De hecho, les puedo decir, no entren planes en Chivas. No lo tienen contemplado. Y hay dos alternativas en México para Lachófis en estos momentos. Y otra en el extranjero. En México es Querétaro. Que fue el primero que preguntó por él. Aunque el asunto no se ha movido tanto. Y la opción dos se llama Bravos de Juárez. Que por ahora está muy interesado en llevarse a Javier Eduardo Lachófis López a sus filas. En el extranjero, tanto él como su gente no tienen prisa. Pueden esperar. El mercado para ellos cierra hasta agosto. Entonces van a ver si en MLS pueden conseguir algo más. O en algún otro lugar en el extranjero. No lo descartan. Pero por ahora en México al menos sus opciones son esas. Juárez y Querétaro. También habrá que ponerle especial ojo al tema de Chófis López. Quien pudiera hacer ahí algún negocio. Pudiera hacer ahí el equipo de las Chivas. Le queda un año de contrato nada más. Ojo con ese tema también. Habría que ver ahí cómo maniobra Chivas. Porque si no hacen una buena negociación. Se les puede ir gratis. La próxima temporada, el próximo año futbolístico. Así es que, ojito, al tema de Javier Eduardo Lachófis López. El día de hoy, medio tiempo, publicaba un video donde se ve a José Madueña y a Walter Gael Sandoval entrenando en las instalaciones de la gigantera. No es Verde Valle. Están a unos 50, 100 metros de Verde Valle, más o menos. Unos 100 metros de Verde Valle. Y ahí es donde trabajan todas las categorías inferiores. Ya reportaron con Chivas. ¿Por qué? Porque tienen contrato vigente con el equipo Tapatío. Ahí los estuvieron. Y Chivas les pidió que vayan a entrenar mientras se resuelve su situación contractual. Les tienen que encontrar equipo. La desventaja que tiene el Guadalajara en estos momentos es que si no les encuentra equipo, tiene que absorber el salario de estos futbolistas. Lo que se convertiría en una situación compleja para el equipo del Guadalajara, puesto que, pues el tema, no lo sé, no le convendría quedarse a absorber estos sueldos. Habrá que encontrarles a Comodo. Madueña que no tiene cabida ni en expansión. El Tepatitlán le dio las gracias. Y Walter Gael Sandoval, que sabemos, viene del fútbol de Australia. No se completó su fichaje. Y al final en Chivas no hubo lugar para este futbolista. Así es que, bueno, son las últimas noticias que se dieron en estas horas. Quería compartírselas, porque seguramente será de los temas que se estará platicando durante toda la semana. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.